Hola, yo soy Vicky Rubio y estas son mis tomas falsas. Como en anteriores ocasiones, he decidido hacer una recopilación de las tomas falsas o lo que hay detrás de la cámara durante la grabación de mis vídeos. Como siempre, pularé en categorías. Primero vamos a hablar de los tomas falsas o de los fallos que ha tenido el cámara, desde que se le ha olvidado poner el sonido o que no sabe muy bien cuándo tiene la cámara apagada o encendida, sobre todo cuando compramos la cámara nueva o una manía que tenía que me daba mucho coraje era que a lo mejor estaba hablando y que me cambiaba el plano. Y eso se notaba mucho después a la hora de ver el vídeo. Pues nada, la culpa es la cámara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque os he explicado las modalidades que me hagan a esto... ¡Vamos a mirar donde quieran! Ahora vais a ver la tanda dedicada a los espontáneos. Esta vez está la recopilación de aquellas personas que sin querer, o sin querer queriendo también, sale dentro de los vídeos y también creo que esta vez lo que no veo, las cosas que la cámara capta. Y hasta que no lo edito después, pues no me di cuenta de esta curiosidad de las personas. Para mí, pues estos son lo que es verdad, hace grandes o únicos los vídeos. Gracias por ver el vídeo que no te yang torde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! Sí, sí, tengo un canal. ¡Chiquitito, chiquitito, chiquitito! ¡Pero tengo un canal! ¡Ahhh! ¡Qué ganas! ¡Pero! ¡Alta! ¡Alta! ¡No me expliquen ni las familias! ¡Pero tengo un canal! ¡Sí! ¡No me explico! La manda a las ilegales que tiene el concepto de ilegales simplemente por el hecho de que no vamos a cambiar Se ha llevado nueve años cerrada por restauración ya está abierta al punto y hasta aquí esta vez se han llevado las imágenes Costa Camino como dije al principio esta capilla se ha llevado cerrada al público durante nueve años y es fantástico que al final ¡Veníme! ¡Voy a estar! que es otro concepto porque los grandes libros había antiguamente una cita que era la Montoya Montoya Montañera En la costeria que yo tenía en sus casas poco a poco pues el salón me ha nacido a la orilla y a compartir su experiencia a ver esta ya es la ventana edición de Salón Manga La siguiente tanto a las tomas falsas pues va de cuando se me olvida el guion que en verdad después me da mucha coraje porque son cosas más sencillitas pero mucho me viene porque me distrae el alrededor pues digamos las complicaciones de estar en directo que cuando la gente ve una cámara es la vida emocional hay más ruido hay más movimiento y nada ahí os dejo en esta fiesta pues se ensaltaba lo que era la superficie en esta fiesta se ensaltaba el marqués de 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 y además siempre se dedicaba pues a visitar plantas y animales por que pensaba que el marqués de maíz la parte de los franciscanos de igual general de maíz en los siguientes años pues los mínimos se preocuparon de casualmente la Virgen de la Soledad de la hermandad de Puerto Real una iglesia pequeña de una sola planta repito o no repito y ahora pues viene esta tanda de vídeos que surge cuando a mi se me olvida que está la cámara grabando bien porque ya estoy acostumbrada a tener la cámara delante, a lo mejor porque estoy muy cómoda delante de ella en esta ocasión como novedad pues también tengo que que José aparece en algunos de los vídeos y también como el pobre está conmigo para arriba y para abajo grabando él también se siente muy cómodo cuando está la cámara delante y también se le olvida que está grabando ahora si os gusta como adquisición para futuros vídeos pues me lo ponéis en los comentarios y ya veréis donde lo meto ya no lo ponemos lo ponemos que me quitamos ya 12 asio que lúdica vamos a colocar en los mapas parada oye aquí es una despedida yo digo las mujeres yo digo que vive una sabrosa estamos esperando a una loca Viernes, es viernes no, estamos miércoles con chicas de impulsas, viernes. Nada, venidos a la feria. Ya se acaba la música, la música de esto. No, 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 no. No, 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 no. El melón amarillo, más que el... Melón, es como el azúcar, azúcar. Aquí Mucho Pu utiliza los palos con el típico sonido de BLAM. BLAM! Go! Espere. Espere. Qué peo. ¡Suscríbete! ¡Ay! Bueno, papá ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué guastadito! ¡Está bueno! Así como la fiesta de los patios se convirtió en una comandante de conmemorar la primavera Cuando la orden hospitalitaria antoniana salió ¡Suscríbete! ¡Acarina! ¡Ya! ¡Ay! ¡Acarina! ¡Ya! ¡Ay! ¡Eh! ¡Siguiente cocedor! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Cómo! ¡Apacharán! ¡Apacharán! ¡Muy! ¡Ay! ¡Muy! ¡Ponle más! ¡Oh mía! ¡Está duro! ¡Cómo es! ¡La hermana! ¡Aaaah! ¡La fe de a ti! ¡La niña! ¡La nene! ¡Con la... ¿Cómo se llama? ¡Cola millonaria! ¡A lo mejor es como se llama! y este vídeo de ahora pues es en sí mismo una toma falsa también porque cuando llegué a mi casa he descubierto que no he grabado la parte correspondiente para presentar pues los preparativos de antes de darle a rec pero claro, como por cuestiones de agenda pues no puedo posponerlo, pues aproveche un momentito para grabarlo y colocarlo en el vídeo pues una toma falsa más de propina ¡Suscríbete! 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 ¡Es lo que yo quiero! Aprovecha que no hay sonido, no hay música Como quieras Ah, vale, que no fue A ver, siguiente cosa Pues yo creo que me pongo una patata Y ya dejamos la mosca Oh, vale Está grabando Ay Buena Esperate Buena Ojo, ojo Pues hola, cojo la avenida Y así tenemos entre sabo y sabo Andale Comida de vida Comida de vida Y ya por último pues me despido enseñando pues la tanda de vidas del trabalengua Aunque esta ocasión cuando estaba dietando Me he dado cuenta de que han sido mucho menos los casos De que se me, digamos la lengua se me ha trabado, me echó un lío con ella De los vídeos Que la verdad, tenía que sentirme orgullosa, ¿no? Pero en verdad me siento un poquito defraudada, ¿no? Porque como si perdiera mi marca, ¿no? Y forma de ser Vosotros veis y me decís si es verdad Si esto aún menos que en otras ocasiones Que se me ha trabado Entre las actividades que no podemos encontrar En el Salón Manga Una que es de las más recientes Que ya ha empujado mucho Son los K-Pop O Voice Bang y Voice Girl Es decir, los grupos de personas que cantan, ¿no? Todo comienza Cuando a mediados del siglo XIV Pedro I Aquí voy a centrarme, ahora centrarme Ahora centrarme, ¿verdad? Centrarme, centrarme Está ahora mejor La puerta de la zapilla de tanto preso Abriendo... Espera, no, espérate Dale Y por esta festividad Buscan todas las personas Que llevan a veces bien a su padre A su padre Cuando la orden consipa A su padre No vale subirla, ¿no? Como novedad Y también para apuntarnos Para esta moda De probar la moda asiática La moda, ¿no? Para comida Lo siguiente Es... Los bonkers Que digamos Como los capitales Con las cajas Las leyes Es de... Chicken con... De pollo De chicken De pollo con... Tata... Masada Seguimos con la casa de... De... De chuche japonés Bueno... Vamos Seguimos con la casa de chuche Aster pica Y ahí Como dijiste, aquí donde Estas picas Era una noche Donde los vecinos Están pasando Aster pica También podemos ver diferentes actividades Como... Ay, perdón También podemos ver diferentes exposiciones Como... Pues hasta aquí El video de mis temas falsas Si os ha gustado Os ha rascado una sonrisa Le da ahí a me gusta Cualquier cosa Me lo pueden decir En los comentarios Y si os interesa Los contenidos Del canal Pues ya sabe Os suscribí a él Y estaría el día de Cada vez que me vaya De turisteo Bye